No quiero caminar, pero primero me toca los caminos Ok, entonces vamos a estar un ratito aquí y después nos vamos a ir caminando más hacia allá Más hoteles, más demás Hola Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos a punto de comernos una deliciosa pizza, ahí les va La pedimos, toda vegetariana porque a mí me encanta la pizza vegetariana Pero la mitad me van a poner peperoni Así que ya estamos ansiosos que peguen el peperoni Sí, porque a mí me encanta el peperoni La mitad del peperoni es para mí No, no se crean Y miren la vista que tenemos acá atrás, es hermoso, estamos en un segundo piso Ahí está el coco bongo Entonces creo que iremos a esta noche Sí, si los cálculos no fallan Esta noche estaremos en el show de coco bongo Desde ahí les estaremos informando Bueno, un dato importante me está diciendo mi cuate que trabaja ahí Que se necesita meter mil gentes diarias, mil gentes diarias Vamos a ver si lo logren A ver, ¿no? A ver, sí, le vamos a preguntar cómo les fue esta noche Sí, a ver si lo podemos salvar Vamos a ver si ese día Este día se zod cannula Sí, vamos a un show Estamos entusiasmados porque nos han platicado mucho Sí Hemos visto algunas cosas en internet Acá tenemos un chorro S ambasуб lovely A recording de los chiles Aquí, a todos los lugares a los que vamos a acá nos ofrecen el ya fueron a Coco Bongo también vayan a Mandala vayan al Congo pero todos venden Coco Bongo estoy ansiosa por saber que hay ahí que hay ahí porque esto es caro si, 80 dólares de entrada por persona entonces si es caro pero seguramente me lo vas a pasar muy bien nosotros no los pagamos porque acá es la tienda y ya les contaremos si vale la pena o no vale la pena que paguen les digo un secreto vengo enseñando los calzones, todo el camino enséñanos amor que traes en la mano una cortesía de Coco Bongo vamos a entrar amor a ver que está mejor ahorita nos vemos allá adentro la cámara no tiene problema la cámara no tiene problema la cámara no tiene problema que pueda golpear a alguien con esto ¿puedes golpear a alguien con esto? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!